En el municipio vecino de Chignahuapan, Puebla, cinco personas son las que se hacían pasar como parte de protección civil, para supuestamente extorsionar a los pobladores de aquel municipio, por lo que al menos uno de ellos habría sido detenido por autoridades municipales. Medios informativos locales y a través de WhatsApp, se difundió que estos individuos portaban chalecos y gorras de color verde, sin embargo, no tenían identificación alguna. Por su parte, Tomás Correa Durán, director de Protección Civil Municipal, confirmó la existencia de esos cinco sujetos, pero dijo desconocer la razón por la que ingresaban a las viviendas. Una vez que tuvo conocimiento del caso, acompañado de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, elementos de Protección Civil se dieron a la tarea de recorrer varios puntos del municipio, aunque Correa Durán no confirmó la detención de uno de los presuntos extorsionadores. No obstante, recomendó a la población tener presente que los elementos de protección civil no pueden ingresar a los hogares y no tienen autorización de los propietarios. Por ahora, dijo, también se está investigando la razón por la que los sujetos ingresaban a los domicilios. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra.